En Tuluá, las autoridades de policía reiteran el llamado a la comunidad para que denuncie los establecimientos donde se expende pólvora. Se ofrecerá la recompensa a quienes colaboren denunciando. Denunciar paga y así lo establece la policía de Tuluá para que la comunidad dé a conocer los sitios y personas que comercialicen pólvora de manera ilegal. Se van a incautar esta pólvora donde se va a destruir esa pólvora. Igualmente se ofrece la recompensa como lo hicimos el año inmediatamente anterior frente a las personas que denuncien expendios clandestinos de pólvora acá en el municipio de Tuluá. La recompensa varía y puede llegar hasta los 5 millones de pesos. Bueno, las recompensas se establecieron, pueden ir hasta 5 millones de pesos, pero eso es de acuerdo a los resultados que se obtengan frente a la incautación de pólvora. Si es una cantidad mínima, pues va a tener un valor, si es de acuerdo a la cantidad que se pueda incautar. El número donde se pueden comunicar es directamente al comando de estación, es el 312-773-7254, es la línea donde podemos denunciar estos hechos. No todo tiene que ser por dinero, también es por la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. También se pueden denunciar cualquier hecho delictivo que afecte la integridad de las personas en el municipio de Tuluá. Se espera que la comunidad colabore para evitar que el número de quemados se eleve en esta Navidad.